...aquí con Gaby. Véngale, Gaby, véngale, abajo, abajo. ¡Una pa! Oye, ¿viste ese gancho? Se ve que, o sea, da duro, Gaby. Lo aparece y lo desaparece, pero de volada. No, ¿quieres que te aparezca y desaparezca algo? No, ¿cómo? No, yo no, el mago pirata. Hola, ¿cómo están? ¿Están? Ulises, un placerazo tenerte acá. Órale, mi reloj, mano, ¿dónde quedó? No, no, ese yo no... ¿Ole, primo, ya, ya me zafaste mi reloj? ¿Acaso era este? Acarate. 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 A ver, ¿cómo estás, Pablo? No, no, es porque está mal la pila. No, no, es que, mira, estamos ahora sí que dándole la bienvenida a Ulises, así que espero que tengas una magia especial. No tienes la menoridad. Es más, no solamente traigo una magia, traigo una amiga que te quiere conocer. ¡Cállale, pues! Ella tiene el pelo negro, es muy blanca, ojona y está por aquí. Nada más que recuerda que le tienes que dar flores, le tienes que dar esmeraldas. Flores y esmeraldas. O sea, o sea, es exigente. ¡Ella se llama Maca! Entonces, pon las manos aquí, Ulises. Y se duerme en una hamaca. ¡Ay! Mejor continúas. Ok, pon la mano aquí. ¿Cuál? ¿La izquierda o la derecha? La que tú quieras. ¿Mi mejor amiga o mi mejor? ¿Con cuál te persinas? Con la derecha. Esto con la derecha. ¿Sabes cuál es el colmo del mago pirata? ¿Cuál? Que sus truncos sean originales. ¡Ay, Charlie! ¡Ay, Charlie! Ok. ¡Por el amor de Dios, Charlie! ¡Charlie! A ver, a ver, pon la mano acá, Ulises. La mano acá. ¿Cuál la mía? Ok. Repite conmigo. ¡Maca! Ah, no, que repito contigo. ¡Maca, Maca! ¡Maca! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Y Maca aparece aquí. Aquí está Maca. Maca, ¿qué es lo que quieres aquí? Se parece a unos morenos que conozco. Es que yo creo que Ulises debe de tener un freelance conmigo. Híjole, no, no, no. ¿Quieres un free? Un freelance. Pues no, no, no. Oye, Maca, ¿y por qué quieres un freelance con Ulises? Es que mira. Maca, no es feo, no es feo. Oye, ¿qué le vas a dar de premio a Ulises? Si Ulises cumple el reto este, es el premio. ¡Ay, ay! ¡Maca, Maca! Tranquilo, tranquilo, Maca. ¡Maca, por favor! Ulises, no te puedes dejar. ¡Qué asco! Llévate esto. Bueno, vamos a dejar ahí a Maca. Por lo menos si es una mola del juicio. Dame, dame. Viene el reto pirata. A ver. Tenemos dos paliacates de pirata. Levanta los brazos, por favor, levántalos, Ulises. ¿Sabes qué, viejo? Mejor bájalos. Mejor bájalos, ¿ok? Vamos a hacerte una limpia para que puedas hacer... ¿Con paliacate? Con paliacate y todo. Con paliacate. Dios mío, que el Ulises nos traiga rating. Dios mío, que por fin acabe la prepa. ¿Rating? Y ahora sí. Y ahora sí. Te voy a pedir que aflojes tantito, Ulises. Afloja tantito. No, no, no. Afloja tantito esto. Afloja la corbata un poco. La corbata. Desabróchate un poco ahí. ¿Cómo se desabróchate? Nada más. Mago, Mago, me dijo que esas cosas no las ibas a dar aquí. Desabróchese ahí, hombre. Desabróchese la camisa. Y ahora sí, Sugei. El nudo pirata que amarra todos los males. El nudo pirata. ¿Estás listo para el juramento pirata? Pues sí. ¿Seguro que estás listo? No necesito sacarme un ojo ni nada. No, no. Lo único que tienes que hablar es con el corazón, ¿ok? Ok. Voy a poner aquí esto. ¿A poco no se ve galán? Ay, sí. A ver, un solito, hijo. Un solito. Ulises es muy guapo, muy simpático. No, no, no. Observa. A ver, tú, Manta Raya, de un lado. Y ahora sí, repite conmigo. El día de hoy. El día de hoy. Me mostraré. Me mostraré. Como lo que soy. Como lo que soy. Un gran pirata. Un gran pirata. Y les entrego. Y les entrego. Mi verdadero ser. Mi verdadero ser. Y decimos, una, dos, tres, y... ¿Qué es esto? Acárate. Y esto, oye, pero no inventes. ¿Qué es esto? Esa es el primero que le queda. Esa es el primero que sí le quedó. Pero a nosotros no nos gusta ridiculizar a nadie. Pero pueden subirlo a YouTube, ¿eh? ¿Cómo lo pueden subir? ¿A dónde? Déjame ver. No, sí, 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 es mío. Oye, Ulises, no te sabía esas mañas. No, ¿qué pasó? Oye, nada más rápidamente. Gracias, Mago. A Monse, que está malita, un mensaje. Échale ganas, Monse. Eres una gran pirata y estamos contigo. Por supuesto, Monse. Sonríe. Sé feliz para todo. Bienvenido. Bienvenida pirata, te tocó, ¿eh? No, 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 ¿cómo que bienvenido? Nos enteramos que anduviste haciendo magia por ahí. Ah, claro. Sí, estamos estrenando unas cápsulas que se llama Magia Superstar y estuvimos con algunos famosos... ¿Superstar? ¿Superstar? ¿Cómo fue Magia? ¡Superstar! ¡No, mamá! Y estuvimos con una preciosa con Yuri. Vamos a verlo, vamos a verlo. Con Yuri, a ver. ¡Una guapa! Un clavo, una fija y un imán. ¿Ya viste, Yuri? Sí. Ok. Lo que voy a hacer es tragármelo. ¡No, no, no! Tengo un poco de hambre, Yuri. Por permiso. ¿Cómo? Ahí está. ¿Aquí en casita los niños no lo hagan, eh? Tengo. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo masca el clavo. ¡No! Ya, no hay nada. Ahora, voy a tomar el imán. Toma el imán, Yuri. Diríjelo a mi rostro. Y como que lo va subiendo hacia mi nariz. Ok. Poco a poco. Un poquito más. ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, Yuri! ¡Ay, bueno! ¿Qué va a pasar? Atención, Yuri. A ver. Para una nueva imagen, Magia Radical. Observa, Yuri. A ver. ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Oh! 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 No venía a su casa, solamente él lo puede hacer. Exactamente, solamente lo hacen los profesionales. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No te dolió? Y fíjate que lo vamos a intentar, sugerencia de Pepito Magaña con un desarmador. ¿Con un? ¡Con un... ¡Con un martillo! ¡Con una llave de cruz! ¡Con una llave de cruz! No, pirata, no lo puedo creer, con razón Yuri se sorprendió. Además, Yuri preciosa. ¡Qué manera de sonarse, Dios mío! ¿Qué manera? ¿Con un imán o qué? Y no me has visto en mis mejores días, Zulín. ¡Ay, no! ¡Hasta con el garfio luego! ¡Hasta con el garfio! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor! Pero entonces vamos a seguir teniendo Magia Superstar. Magia Superstar con más famosos. Igual después les toca, ¿eh? Así que prevenidos y cuidados. No, pues sí, cuídense ahí, cuídense ahí, cuídense sus carteras por allá, ¿eh? No se les va a clavar un clavito por ahí. Y bueno, seguimos más con muchas sorpresas aquí. Vamos a un corte, no le cambies, está en... ¡De poca! ¡Vamos! Gracias, precioso. ¡Sí!